Ese es Juan Te busco y no te puedo encontrar Te busco y no te puedo encontrar Te llamo y no me contestas No sé por dónde estarás Te llamo y no me contestas No sé por dónde estarás Mándame una señal Por la Virgen del Calvario Qué más no puedo esperar Qué más no puedo esperar Qué más no puedo esperar Si por mi parte fuera Y ahí te iría a buscar Y hasta el fin del mundo Pa' aquí poderte besar Para poderte besar Para poderte besar Te busco y no te puedo encontrar Te busco y no te puedo encontrar Te llamo y no me contestas No sé por dónde estarás No sé por dónde estarás No sé por dónde estarás Tus ojos son traicioneros Más no lo puedo olvidar Por ti moriría, moriría Ay, una y mil veces más Y por ti moriría, moriría Y una y mil veces más Mil veces más No sé por dónde estarás No sé por dónde estarás No sé por dónde estarás No sé por dónde estarás